Ay, quererme, negra, linda, otra vez igual Y cuando te conocí me fui Pero nunca te olvidé lo nuestro No ha llegado a su fin Lo primero, y se fue al regresar Fue a preguntar a dónde está mi amor Esa que yo nunca pude olvidar Ni cuando lejos de ellas estoy Perdóname que yo te estaba confundido Sé lo que es amor, he vuelto a decidir Si lo que es amor, he vuelto a decidir Revivamos momentos de aquel amor inmenso Que nos dimos un día Te juro que yo siento Que aquí dentro de mi pecho Tú vives todavía Yo recuerdo tus besos Tus calicias de ayer Y al estrechar tu cuerpo Se estreme ese mi ser Y al estrechar tu cuerpo Se estreme ese mi ser ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Upa! ¡Abrazo! Somos los hermanos Gil, del Vallenato, de Colombia para el mundo ¡Todo mi pueblo! Lo primero que se fue al regresar, fue preguntar ¿A dónde está mi amor? Esa que yo nunca pude olvidar, ni cuando lejos de ellas estoy Perdóname que yo estaba confundido, hoy sé lo que es amor, he vuelto decidido Hoy sé lo que es amor, he vuelto decidido Revivamos momentos, de aquel amor inmenso, que nos dimos un día Te juro que yo siento, que aquí dentro de mi pecho, tú vives todavía Yo recuerdo tus besos, tus caricias de ayer, y al envechar tu cuerpo, se estreme ese mi ser Y al envechar tu cuerpo, se estreme ese mi ser Me, me 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 ¡Muchas gracias!